La Dirección Nacional de Fiscalías en Trabajo Coordinado con la Policía Nacional capturó a Mara Yuli Toro Castaño, alias Mara, quien sería la jefe política y la encargada de finanzas de la organización criminal La Terraza. La capturada es la representante de la Corporación Guadalupe Social. Según la policía, utilizaba la entidad como fachada para ejercer actividades ilícitas como la extorsión a los residentes, comerciantes y transportadores de la Comuna 3, 4 y 10 de Medellín. Alias Mara contaba con cédula y tarjeta profesional falsas de abogado, que utilizaba para ingresar a las cárceles. Además, tenía contacto con ex cabecillas de la organización delincuencial La Oficina, conocidos con los alias de Pichi, Zaya y Kenner, presos en varias cárceles del país. La capturada es investigada por los delitos de concierto para delinquir y falsedad en documento público.